Ven, Espíritu creador, visita nuestra mente. Ven, tierra de tu amor, el corazón que has creado. Con usted, Consolador, donde el Padre antiguo, agua viva, fuego, amor, santo prisma del alma. Ven, tierra de la mano de Dios, con esa fe salvamos. Ven, tierra de tu heredón, surgirá en nosotros la palabra. Según el intelecto, ya ardiente en el corazón, salen nuestras heridas con el pálsamo de tu amor. Ven, tierra de tu heredón, salen nuestras heredas con el pálsamo de tu heredón. Ven, tierra de tu heredón, salen nuestras heredas con el pálsamo de tu heredón. Ven, tierra de tu heredón, salen nuestras heredas con el pálsamo de tu heredón.